Como preocupante califican el cúmulo de aguas residuales en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El registro está tapado, pero cuando llega el agua a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, esto se pone que no se puede aguantar. La situación se ha convertido en problema que afecta directamente la salud de los que residen en el lugar, por lo que hacen llamado al Instituto de Agua Potable Alcantarillado y Napa para resolver la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.